Perfecto, publicar lo de los deportes, lo había pedido a bastante gente. ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Viral! ¡Ja, ja! ¡Dios mío! ¡Viral! ¡Viral! Muy buenas y bienvenidas a Isatómico, bienvenidos al tercer capítulo ya de Blogger Go Viral. Y bueno, en este caso, a ver hasta dónde llegamos, porque en el capítulo anterior llegamos a los 250 viewers. Bueno, tenemos un móvil, a ver, madre mía. Bueno, no está mal, nos dan dos de dinerico. Dos de dinerico. Vamos a comentar, vamos a validar comentarios como siempre, porque nos dan un mogollón de puntuación. Para cenar, vídeo sensacional, perros locos... Eso es muy verdad. Deportes es vida. Deporte, deporte... Vale, pues ahora apunta todo a deporte. ¡Dinaricos, dinericos! Vale, apunta todo a deporte. ¿Qué más podemos hacer por aquí? Tenemos 154.000 moneditas. En cuanto a PC... Voy a meterlo un poquito por aquí. Es que lo de la fruta le dio tan poca utilidad. Vale, una ranita. Tenemos la normal y la básica. 80.000, me la juego. Claro que me la juego, tío. Estamos aquí para jugar. Me compro la iluminación. La iluminación es básica. ¡Míralo el foco! ¡Qué bueno! ¡Qué guapo! Vale, vamos a hacer un vídeo de deporte. Como siempre, nos piden 6 diamantes, pero eso es un atraco a mano armada. O sea, nosotros ni caso. Tenemos que ir poco a poco. Todos los vídeos duran una hora. Una hora virtual, que luego realmente pueden ser en torno a 8 minutos, más o menos. A ver si nos tocan power-ups. Está la mujer cartera esa que me está poniendo de los nervios, porque está súper cansina, con el sobre en la mano, creyendo que soy Amazon o algo, tío, no sé. La ranita de la mesa es la decoración que hemos comprado junto al foco. Está súper guay. El tío está ahí soltando el rollo. Fijaros en el teclado, que no me había dado cuenta yo, que es iluminado de esos tipos gamer. ¡Qué guapo! Vamos a ver con el tío, porque esto también nos da un pequeño respiro. Vale, más de moneditas. Vale, seguimos. O sea, estábamos de 50. Estábamos de 30 de tiempo. Es un poco nervioso, pero estábamos de 30 de tu momento, ¿no? Vale, perfecto. Hemos duplicado, tío. ¿Te vas a ir para los suscriptores? Estamos en 500, madre mía. Pero ¿qué es un tiempo limitado para mí? 45. Vale, vamos a ver en los comentarios. Cada 10 minutos, por ejemplo, podemos ver en los comentarios. Nada, me acuerdo, ¿verdad? Y me acuerdo, ¿sabes? Ah, 49, 39, puede ser. 39, limpio. Vale. Ay, de milagro. De milagro. Venga, voy a estar 38, 30. Súper bien. Vale, como social. Bien. Seguimos a los 504, ¿eh? Lo que pasa es que la ubicación... Toma, dos, tres, tres, tres. Y con tres, tres, tres. Mmm, mejoras. Propaganda. Vale, son los prestigios. No me lo suficiente. ¡Ah, está de caja con los paulas, perdón! Vale, ya estamos en 30. Venga, va, vamos. Misión cumplida. Nos dan más dinericos. Lo de arriba, básicamente, son los premios diarios. El botón de opciones. Vale, tenemos que recordar en este capítulo, súper importante, que hemos comprado la luz y la ranita, que es la decoración. Y además tenemos el doble, tenemos ya 506 subs, o sea, vamos a tope. Y esto, tú, 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 qué guapo, ¿no? O sea, la publicidad está como en tres... O sea, en realidad aumentada, ¿ya? Mueve el móvil. Qué guapo. Pero no lo voy a comprar. Así somos los youtubers. Perfecto, vale, tenemos la pancita de café. Nos dan minutos en los vídeos para aumentar aún lo que es la popularidad, ¿no? Y... Venga, 17, 40, vamos. Vale, vamos a ver los comentarios, esto nos dan 20 minutos. Ay, qué pena. Hostia, que tanto estoy. Vale, tenemos un 40 de más, salimos. Venga, esto lo tenemos conseguido todavía. 15, 20. En cambio, lo tenido, recombinemos los 10 y 2 diamantes. Y ahora voy a tener, pues, un 12, pero 3. Porque ahí sí que era 2. 12, 30. Venga, va, están por debajo de 11. De 12, va. 2 minutos, 1, 40. Vale, lo tenemos ya. Perfecto, publicar lo de los deportes. Había que ir de bastante gente. ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Mira él! ¡Ja, ja! ¡Dios mío! ¡Viral! ¡Viral! Lloven diamantes y balones. Todo muy normal, todo muy normal. ¡Hostia! ¡Oh, oh! ¡Dios mío! Ha sido un tema viral. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bueno, vamos a hacer unas cuantas mejoras. Vamos a hacer unas cuantas mejoras. A ver. El tema de la iluminación. Vale. Nos quedamos aquí. ¡Hostia! 320.000 la pared. ¿Pero qué es? ¿Pared de adamantium? ¿O de qué es, tío? Vale. No puedo por aquí. Pero por aquí meto unos dinéricos más. Vale. Estamos en 306. Vamos a hacer los comentarios. ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Uf! El último era fatal. Pero bueno. ¿Habéis visto ese tema ahí? ¡Épico! Sí, señor. Viral a tope. Bueno, chicos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Nos vemos en el siguiente vídeo. En la siguiente evolución. Súper épico, ¿eh? Nos vemos. ¡Hasta luego! ¿Te ha molado el vídeo? ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!